Las instituciones públicas deben ser instituciones públicas, deben realizar los derechos. Es un deber del Estado. Nosotros podemos poner una ética profesional, podemos poner un compromiso personal. La salud mental necesita este compromiso personal y profesional porque esto está dentro del trabajo que hemos decidido hacer, si hemos decidido trabajar en salud mental. Pero el trabajo de la gente no puede sustituir lo que pertenece al Estado, lo que pertenece a las provincias, lo que pertenece a los políticos, lo que pertenece a quien debe garantizar los derechos de la gente. ¿Cómo se puede continuar a denunciar las condiciones bastante terribles que todavía están al interior de varias instituciones de estos países? ¿Cómo se puede continuar una acción de denuncia? En el mismo tiempo, hacer una práctica positiva y tener una actitud positiva en la construcción de las alternativas. Y lo que hemos constatado por los primeros paneles es el fuerte apoyo con el que nace esta asociación, que en el campo de la psiquiatría nace, digamos, en principio en minoría, por lo menos en minoría respecto de las organizaciones existentes. O para decirlo de otra manera, nace en el campo de la oposición de las organizaciones psiquiátricas, pero con una fuerza que no es habitual para el nacimiento de organizaciones que aparecen, digamos, en rebeldía con ciertos discursos instituidos. Creo que hemos avanzado en el campo de la relación de salud y justicia. Por supuesto, no todo lo que quisiéramos, pero me parece que ahí hubo, en muchos lugares, cambios, no sé si automáticos, pero en la medida en que la herramienta con que los jueces cuentan para relacionarse con salud y viceversa ha cambiado, algo de ese orden ha cambiado, es decir, hoy los jueces preguntan otras cosas a los servicios de salud, exigen evaluaciones interdisciplinarias, exigen, nos gustaría que lo hagan con más frecuencia, a las autoridades que pongan los dispositivos en lugar de ordenar internaciones. Me parece que algo en ese campo fue cambiando y esperemos que cambie más. Quiero agradecer todo lo que han hecho, hacen y todo lo que harán por la salud mental e integración en la sociedad del paciente. Lo único que nos faltaría es que el Gobierno de la República Argentina sepa de nuestro agradecimiento y saluda atentamente Fabián Oliveira y AP. Muchas gracias, Argentina. Gracias.